Aún no se conoce la fecha exacta para que los choferes de las cooperativas inter e intraprovinciales sean evaluados por la Agencia Nacional de Tránsito mediante el programa Conduzco Seguro, que consiste en la evaluación de la parte teórica, conductual, psicosométrica y práctica. Sin embargo, choferes y usuarios mencionan que están de acuerdo con la evaluación. Da más conocimiento a uno y más precaución en sistemas viales y de señaléctrica y de trato al usuario. Lo mismo porque hay choferes que ya se cansan de manejar mucho y ponen a los señores oficiales a manejar. Ellos pueden saber, pero el motivo es que no tienen el permiso correspondiente para poder trabajar. Creo que sí, las evaluaciones en sí son muy buenas, pero en base a que, por decirlo así, las evaluaciones deberían hacerse prácticamente en práctica. Mientras que Abel Gómez, presidente de la FENACOTIP, sostuvo que los socios del Consejo de Administración no se presentarán a las pruebas porque según no se ha difundido a tiempo. La transportación a nivel nacional y a nivel provincial está de acuerdo con el proceso de evaluación, pero no en esas condiciones. Hay que dejar muy aclarado que las condiciones del reglamento son bastante lesivas ante el título y que debe tener más bien otro escenario para poderse presentar. Gómez explicó que en caso de que haya una represalia en contra de los conductores que no se van a presentar a la evaluación, dejarán de operar las unidades en las que trabajan. No se presentan, automáticamente van a bloquearse las licencias. Tenemos ausentismo de chofer, por ende se suspende el servicio porque no tenemos quien maneje los buses. O sea, es una cosa evidente. A eso es lo que nosotros advertimos que pueda llegar a suceder, si en caso persisten en el mismo proceso. El pasado 28 de julio, cuando se realizó el simulacro de las evaluaciones a los choferes, Edmundo Durán, director provincial de la Agencia Nacional de Tránsito, mencionó que 970 choferes serán evaluados en la provincia de Manaví entre la primera y segunda semana del mes de agosto.